La cercanía de la tormenta tropical Eda al extremo occidental de Cuba provocó la inundación de una parte del poblado de Isabel Rubio, que incomunica el municipio Guane con el resto de la provincia por la carretera central tras la crecida del río Cuyahuateje. La mayor cuenca hidrográfica de vuelta abajo incrementó su altura en pocas horas debido al desbordamiento de afluentes y a los escurrimientos provocados por las intensas lluvias. Vía telefónica, la vicepresidenta del Consejo Municipal de esa demarcación, Yaneltis Ramos Fuentes, precisa detalles ante el doble desafío que enfrenta el territorio. En el municipio nuestro se ha ido complejizando a partir de las lluvias intensas y la crecida muy rápida de los afluentes del río Cuyahuateje, sobre todo del río Guasimal. Ya toda la protección de la población se ha realizado. Hoy tenemos tres centros de evacuación, uno en Sábado, uno en Guanedó y uno en Isabel Rubio, a partir también de ir adoptando las medidas por la situación de la COVID. Asimismo en Sandino, donde se reportan los mayores acumulados de precipitaciones, varias áreas de la localidad quedaron bajo agua. Evacuamos en la zona de defensa de Guanacavive toda la población que está en la bajada, que es el lugar más cercano a este evento hidrometeorológico. Y las personas tienen todas las condiciones que se necesitan para que estén en estos centros de evacuación. Los 24 embalses de la provincia se encuentran al 98% de su capacidad de llenado. Casi todos vierten y en condiciones óptimas para recibir los acumulados de lluvia previstos en las próximas horas. En estos momentos se reporta un total de 153 interrupciones eléctricas en todos los municipios de Vuelta Abajo y más de 47 mil clientes prescinden del servicio, entre ellos todos los residentes de La Palma y Viñales. Unas 9 mil personas fueron protegidas en centros de evacuación y en casas de familiares y amigos. ETA comienza a impactar a Vuelta Abajo y se espera un deterioro paulatino de las condiciones meteorológicas, sobre todo en el extremo noroeste del país. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la...